Aquí estamos con nuestro amigo René, él es el propietario de Wolfit, quien nos ha apoyado y ha desarrollado y estamos por inaugurar nuestra área de calistenia aquí en la academia con una expertise realmente importante que va a beneficiar a los chicos. Pero más allá del compromiso empresarial que hemos construido con Atahuchi, él ha querido también aportar y en ese sentido hoy ha venido de manera totalmente espontánea a donarnos dos equipos para colaborar en el desarrollo de la formación de nuestros jugadores. Equipos como el que estamos hoy aquí presentes, que sirven para impulsar los reflejos de los arqueros, como también este paracaídas que se ata a la cintura de los jugadores para crear resistencia y de esta manera crear la potencia necesaria en los jugadores para sus impulsos dentro del campo de juego. Yo quiero destacar este desprendimiento, quiero agradecer también a René el hecho de querer apoyar aquí a la academia, el apoyar a la juventud y obviamente también resaltar y agradecer y admirar su calidad profesional con la cual está trabajando con nosotros y nos está dotando y que pronto estaremos inaugurando nuestra anhelada área de calistenia. Aquí estamos efectivamente con una red de fítbol que mayormente la van a usar los arqueros para mejorar lo que es reflejos y como decía el ingeniero, el paracaídas de corredores para mejorar la resistencia. Y bueno, ya van a ver más adelante igual la estructura y el área de calistenia que armamos para la academia para seguir mejorando y tener atletas elite a nivel Bolivia y sacar afuera, ese es el objetivo de la academia principalmente. Y muchas gracias nuevamente a la academia y a usted, don Rolly. Muchas gracias. No, a usted.